Bien listo, nuestro compañero entre semana, Eduardo Cinta, gusto en saludarte. Amigos de Entérese, Aníbal Teodoro. Hace días me llegó una fotografía en la que aparecían tres hermosas mujeres. Portaban unas camisetas en las que, además de sus atributos, exhibían esta leyenda. Las prostitutas negamos que los políticos sean nuestros hijos. En días pasados leí los comentarios de Gabriel Cuadrid, político ecologista, liberal e investigador mexicano, que han generado diversas reacciones en redes sociales. Sectores sociales lo han considerado clasista debido a sus expresiones, en las cuales desprecia a sectores vulnerables de la sociedad. En su perfil en Twitter, ha atildado a los estados más pobres de México, Guerrero, Chiapas y Oaxaca, como un lastre a la economía del país, culpando a los gobiernos estatales de poner trabas para la inmersión privada. Este domingo, en su tercer día de gira de trabajo por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador se reunió con la gobernadora electa, Evelyn Salgado Pineda, con quien refrendó el compromiso de apoyar al pueblo de ese histórico Estado de la República. Sin la participación de los guerrerenses, no podría escribirse la historia de México, escribió en la red social. El Ejecutivo Federal criticó que Gabriel Cuadrid, diputado federal electo por la alianza PRI-PAN-PRD, al que llamó un académico de sus sabiendos, escribió que México saldría adelante solo si desaparecieran los estados de Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Hace poco, un académico de esos sabiendos, ahora creo que va a ser hasta diputado, se atrevió a decir que México saldría adelante solo si desaparecía Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Es de pena ajena. Así son nuestros adversarios, los conservadores. Por eso, como decía Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. ¿Cómo con esa mentalidad retrógrada van a querer gobernar a un pueblo liberal, a un pueblo progresista, a un pueblo con principios, con ideales, con valores culturales, morales, espirituales, como el pueblo de Guerrero y como el pueblo de México? Por eso, estamos seguros que la Cuarta Transformación va, ya, llueva, truene o relámpaguee, vamos a consumar la Cuarta Transformación en la vida de México, indicó el gobernante tabasqueño. Definitivamente, con la calidad humana demostrada por el sabión do cuadri, no se podría conducir a un país tan genuino como es México, el que en las elecciones de 2012 lo repudió en su aspiración presidencial. Es cierto que para ser pendejo se debe de nacer. Este señor quiso hacer una crítica a los malos gobernadores de esos tres estados que se encuentran sumidos en el retago y pobreza. Lo dicho por cuadri motivó a López a ensalzar a la Cuarta T. Conocemos de sus desafortunadas expresiones. En él ya no son novedad. En esta ocasión, soslayando despectivamente a la oposición con una frase del presidente Juárez, el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Olvidó que años después de decir esa expresión, fue la reacción juarista la que llevó al triunfo, a la reforma. En la fotografía que AMLO difundió en su cuenta de Twitter, se encuentra con Éviles Salgado Pineda, como decía. Expresó a manera ufana que, sin la participación de los guerrerenses, no podría escribirse la historia de México. Ojalá la heredera de Salgado Macedonio haga lo correcto sin afanes socialistas y sin escuchar los malos consejos que le puedan decir al oído. Las consecuencias de haber hecho lo equivoco, hoy las están padeciendo con el incremento de contagios de COVID y que obligan a Guerrero a regresar al semáforo amarillo. El enemigo verdadero de México se llama COVID y está afuera, amenazante, al carecer de buena conducción en su combate por parte del gobierno federal, es responsabilidad ciudadana el protegernos todos. Amigos, me quedo con la frase que recién dijo Teodoro Arrentería. Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Les dejo un abrazo con afecto. ¡Gracias!